Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvino Alonso, soy el gerente regional de ventas en México de Ritzup. Me encuentro actualmente en el demo room de nuestras oficinas en Chicago y quisiera presentarles el día de hoy el detector de metales de caída libre, que es una solución reciente que estamos lanzando, ideal principalmente para productos a granel después de una embolsadora, esta solución es la más factible. Aquí como ustedes pueden ver está lo que es el cabezal, donde pasa el tubo, tenemos tres presentaciones de apertura de diámetro 100 milímetros, 150 y 200 milímetros. Es la misma tecnología que manejamos con los detectores M6 de transportador y algo que muchas veces preocupa a los usuarios de estos equipos es el tema de lo que es la vibración o el golpe. Aquí pueden ver ustedes la sensibilidad, voy a hacer un movimiento en el equipo, le pego el cabezal y realmente el ruido que puede ocasionar es muy poco. Aquí en la estructura contamos con estos amortiguadores que van a permitirnos tener esa, digamos, constancia ante el ruido o las vibraciones. Entonces, cualquier tipo de información que requieran, con todo gusto estamos para servirles, ya sea nosotros o el distribuidor autorizado. Gracias. Gracias. Gracias.